Y mi amor no te sirve de nada En tu viaje me siento del más Hay a ti ni tus alas de blanco Pero no te va a dejar volar Por favor no te olvides de nada Siempre es buena una historia de amor A tu alma la tienes guardada Y lo peor es que no lo ves Sigue el camino en amor Dios te bendiga sin razón Nene No hay más azul que el de tus ojos No hay más maldad que tu maldad Y en este pobre paraíso Nos volvimos a caer Sé que a veces miras una estrella Y hasta a ella le gusta viajar Ojalá se te vuele la niebla Para encontrar Mi corazón Sigue el calor Sigue el calor De una fe Nene Para que vuelvas Vas a nacer Nene Nene Un sienciero En tu boca Siente vestidos Pago en bronce Días Deles ríos Por azar Asesino de tu sexo Protegido, protegido Marihuana, ganas de llorar Si estás en amor En amor Nene Dios me servirá Sin razón En Él Dios me servirá Gracias Gracias Gracias